Muy buenas tardes compañeros a ustedes y a la audiencia efectivamente fueron las declaraciones esta tarde del ex embajador de Panamá ante la OEA Guillermo Willy Cochés en relación a que tuvo acceso esta misma tarde a un correo donde uno de los destinatarios de estos correos era el entonces canciller y ex vicepresidente de la república hoy mandatario panameño Juan Carlos Varela Rodríguez razón que lleva a Guillermo Willy Cochés a considerar que el presidente Juan Carlos Varela durante esos 26 meses de alianza tuvo pleno conocimiento de esas presuntas interceptaciones telefónicas que hoy son motivo de investigación y de audiencias aquí en el segundo tribunal superior de justicia donde nos mantenemos a la espera del inicio de una diligencia de una comparecencia de médicos de medicina legal que evaluaron la tarde de ayer al ex presidente Ricardo Martinelli y hoy deben rendir ante el magistrado juez de garantías un informe de la condición de salud vamos a escuchar de inmediato declaraciones que más temprano dio a next noticias Guillermo Willy Cochés adelante lo que yo he dicho hoy en mi twitter que lo vi hoy con mis propios ojos es algo que ya en el pasado dos personas han dicho Mauro Zúñiga y la diputada Ana Matilde Gómez que Juan Carlos Varela tenía conocimiento de todos los pinchazos y todas las interceptaciones de correos que se hacían y por lo cual se ha llevado este caso a la justicia con el señor Martinelli Juan Carlos Varela de acuerdo a lo que yo vi en un correo electrónico de esos que filtraban aparece su nombre como una de las personas que recibía copia o sea, él sabía lo que pasaba y no me extraña en lo más mínimo porque él estuvo de número dos del gobierno por 26 largos y provechosos meses donde se hacía ostentación de la gran relación que existía entre Ricardo Martinelli y Juan Carlos Varela he averiguado en la corte que eso no aparece en el expediente pero repito que mis ojos lo vieron me preguntan quién me lo enseñó eso no lo puedo decir es un privilegio de abogado y cliente son declaraciones del ex embajador de Panamá ante la OEA también abogado Guillermo Willy Cochés que esta misma tarde reveló a través de su red social Twitter que supuestamente habría visto este documento una copia de todos esos correos donde se remitían el resultado el producto de esas interceptaciones o pinchazos telefónicos y uno de los destinatarios o a quienes también se le enviaban copias de los mismos era el entonces canciller y vicepresidente de la república Juan Carlos Varela Rodríguez es hoy presidente de la república de Panamá ya se tienen informes de que en el órgano ejecutivo tienen conocimiento de estas acusaciones que ha hecho Guillermo Willy Cochés esta misma tarde es importante recordar también que a través de la red social en el año 2015 Mauro Zúñiga hoy uno de los querellantes también manifestó tener pleno conocimiento de que Juan Carlos Varela Rodríguez presidente de la república tuvo conocimiento de los conocidos pinchazos o interceptaciones telefónicas y que él no era no era él quien para poder referirse a este tema toda vez que él conocía y ordenó dichas interceptaciones en su momento en el año 2015 fueron las publicaciones de Mauro Zúñiga quien el día de estas investigaciones al momento de estas investigaciones también se ha constituido en querellantes sin duda declaraciones reveladoras en este caso que nace en el año 2015 aproximadamente un año después de que asume el poder Juan Carlos Varela Rodríguez acá en el segundo tribunal superior de justicia pendientes de esa diligencia esa comparecencia de al menos tres galenos de medicina legal que evaluaron ayer en el hospital Santo Tomás junto al juez de garantía Jerónimo Mejía al expresidente de la república Ricardo Martínez Liberrocal recluido en este nosocomio desde la noche del día lunes cuando fue extraditado a Panamá para comparecer en esta audiencia de los conocidos casos de pinchazos telefónicos hay que destacar también esta hora de la tarde la reciente publicación en su red social del vocero del expresidente Ricardo Martinelli el señor Luis Eduardo Camacho quien asegura manejar informes de que el magistrado Jerónimo Mejía esta misma tarde remitirá u ordenará que el expresidente Martinelli sea trasladado del hospital Santo Tomás de inmediato al centro penitenciario El Renacer donde han reforzado la seguridad incluso han impedido el acceso de medios de comunicación pendientes de lo que ocurra acá les reitero han llegado ya varios querellantes estamos a la espera de la defensa del expresidente de la república Ricardo Martinelli Berrocal sigan ustedes en estudios con más noticias adelante a Doug que ¿ CC por Antarctica Films Argentina